Y me he ido de vuelta chicos, chicas, insomnios, exos humanos, guardianes de todas las edades, yo soy Alfonso y el día de hoy es un día normal en el cosmódromo de Destiny, pero espera, espera, ¿qué es eso? Ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras. Ok, con la reciente actualización de Destiny 2 siendo una de las mejores que hemos tenido este año, desde esta patineta increíble, las nuevas armaduras con la temática del icónico Galarhon, e incluso la actualización de armas como la de profecía. Mira que creo que tenemos el primer pulsos primario de cuerdas, con perks increíbles como cuando disparas generas una hilaracha, es que mira como va corriendo feliz en la vida. O con otras perks como las de desgarrar a tus enemigos, e incluso tenemos una muy curiosa espada nueva de Stasis, con perks únicas con la capacidad de ralentizar tus enemigos por el frío, y con golpes consecutivos puedes llegar a congelarlo. Es más, esta espada también tiene la perk de Filo Entusiasta, que es exactamente la misma perk con la que puedes hacer esto. Ya quiero ver que cosas podemos hacer con esta nueva espada, y además el nuevo lanzagranadas de arco es una completa locura, y mucho pero mucho más. Así que bueno, si quieres que te traiga una review de las mejores armas nuevas, con sus respectivas perks, no olvides apoyar este video dejando tu like y tu comentario, porque el día de hoy hablaremos de uno de los acertijos más complejos que ha hecho Bungie en la historia de Destiny. Un acertijo que le llevó a los jugadores de Destiny más de 80 horas en resolverse, ya que habían desarrollado un acertijo tan complejo que se veía casi imposible de resolver dentro de esta habitación, los famosos laboratorios Niovi, la cual es una habitación que irónicamente fue encontrada por un usuario random de Reddit, que a palabras de él, solamente me encontraba explorando la zona muerta europea, y caí en estos laboratorios. Una zona que nunca antes había visto como un sector perdido, por lo que esta misteriosa habitación le quitaría el sueño por completo a los jugadores, y también los llenaría de emoción, porque si en ese tiempo se sabía que allá afuera, en algún lugar de las diferentes ubicaciones de Destiny, y con la reciente temporada de la armería oscura, sabían que se iban a encontrar con nuevos exóticos secretos. Uno de ellos era el icónico Jodhun, un arma que insiste inspirada en la mitología nórdica, aunque bueno, en Destiny tiene el diseño de una tostadora, y es un infierno luchar contra ella en crisol. También se había agregado una de mis armas favoritas de todos los tiempos, el francotirador exótico de Izanagi, el cual tiene un ornamento que hace referencia a la matadragones de Berserk. Estos dos serían solamente un par de exóticos que se podían encontrar, bueno, que posiblemente se podían encontrar dentro de estos laboratorios. Unos laboratorios que en teoría se habían quedado escondidos por el muro de la última ciudad que construyeron los guardianes. Ahora que conoces un poco del por qué los jugadores ya querían desbloquear estos nuevos exóticos, o sea, para tener una tostadora, aún así muchos no tenían ni idea de qué hacer. Bueno, obviamente no ayudaba en nada que en esta misma temporada se introdujo un montón de lore y personajes nuevos como Ada One, la cual tiene un pasado realmente intrigante y desconocido por muchos, ya que tan solo al verla con su estética con tintes orientales y secretos, de alguna manera te podrías hacer una idea de que en sí estos símbolos podrían estar relacionados, podrían ser las primeras pistas para que los jugadores pudieran resolver este complejo acertijo. Ya que al entrar a la habitación, además de que te spawnearan tres enemigos poderosos, también habían tres pantallas con un brillo azul, a las cuales tenías que dispararle en un orden en específico para así desbloquear la primera parte del acertijo. Facilito, ¿verdad? Pues bien, en sí lo complicado llegaría cuando descubrirían, y en sí tenías que tener el conocimiento de diferentes símbolos secretos que se encontraban relacionados con la armería oscura, incluyendo a símbolos ocultos que se encontraban tanto en las forjas como en los fragmentos del lore en el juego. También curiosamente si tenías un emblema en específico equipado, además de otras ubicaciones habían diferentes, crucigramas, acertijos, acrónimos, e incluso una especie de croquis. ¡Ay, huele mente! Con todos estos factores hicieron que este misterio llamara bastante la atención, que empezaran a hilar todas estas piezas. Pero una vez teniendo en cuenta la primera parte, en la segunda parte tenías que tener un equipo de otros guardianes, que tenían que portar armas en específico, que iban desde una ametralladora, un arco, un francotirador, los tres con una temática de la armería oscura, fíjate cuando apuntabas con cada una de estas armas diferentes, te apareció un símbolo diferente en cada una de ellas, en diferentes secuencias de la habitación secreta. Aquí varios ejemplos. Aquí sería donde la complejidad realmente empezaría, ya que el equipo debería de separarse y un guardián veía unas letras, el otro debía ingresar los códigos, en el monitor siendo el primer código mariposa. Después curiosamente te spawneaban enemigos selixni verdaderamente fuertes, y si todo iba bien descubriendo las diferentes palabras y las diferentes secuencias de los números, las otras palabras eran un ejemplo fly o volar, pero es que si lo piensas bien, realmente ingresar las palabras correctas entre todas estas letras, es que o sea, imagínalo, tan solo con cinco letras, puedes crear un montón de palabras en inglés, es que realmente sería una tarea verdaderamente compleja. Además, si no introducías los códigos correctos, literalmente te wipeaba si es que no lo resolvías en 30 segundos. En una época donde nuestra arma principal no tenía munición infinita, y constantemente tenías que estar reiniciando códigos por los enemigos poderosos que si habían desayunado su chocomili que te aparecían, casi cada 30 segundos, esto sería una tarea realmente ardua para la mayoría de los guardianes, haciéndoles una experiencia realmente desafiante e intensa. Y bueno, sé que en retrospectiva incluso para ti, podría ser una experiencia que te gustaría vivir, pero realmente en esos momentos, hubieras visto la cantidad de comentarios negativos que le cayó a Bungie, por tantos y tantos jugadores frustrados, porque en sí no podían resolver el acertijo. Por un lado nos decían que era un rompecabezas tan difícil, e incluso Activision se rindió. Por otro lado, habían guardianes más empáticos, que tomaban en cuenta que básicamente esto es lo que hacía Rahul, casi todos los días descifrando tus engramas, para que te dé armas con perks de mierda. Aún así se sabía que algo, que una pieza estaba perdida, que algo faltaba. Y bueno, ¿sabes qué? La parte del acertijo, la parte número 6, para no confundirte ni a ti ni a mí, trataré de explicártelo de la manera más sencilla posible, ya que en sí había un panel, el cual estás viendo en pantalla, en el que al parecer tenías que romper como un círculo, y habían otros diferentes círculos, que por alguna razón cada uno de estos círculos tenía diferentes maneras de leerse. Algunos los tenías que leer de derecha a la izquierda, y como en una escalera invertida. O sea, es que en sí no sé qué le pasaba en esos momentos a Bungie, ya que la mayoría de esa audiencia no creo que sean chinos, y cada circulito tenía un respectivo valor único, dependiendo del tamaño y del color, que lo tenías que sumar y dividir matemáticamente. En serio, no estoy bromeando. Y además, cuando obtenías el código, tenías que introducirlo en un cifrado, después de desenquitarlo como si fuera un código, que literalmente te daba como resultado un mensaje en francés. O sea, en serio, no estoy bromeando. Que cuando lo traducías al inglés, porque, bueno, viva Estados Unidos, supongo, te daba el cuento de un protagonista en un bosque extraño, con unas aventuras extrañas. Lo sé, literalmente este código te dropeaba una historia. Y todo esto para que este cuento del bosque extraño, con el protagonista extraño, todo esto solamente para que le dispararas al símbolo de un árbol. Por lo que en sí, Bungie simplificó este proceso. Es que, o sea, si lo piensas bien, imagina ser un guardián primerizo, y te enteras de que hay una especie de secreto de huevo de pascua oculto en la zona muerta europea. Un huevo de pascua enorme que tienes que seguir diferentes pasos y de repente te encuentras con esto. No lo sé tú, pero yo me aventaría. Aún así, lo que no se esperaba a Bungie, es que los jugadores de Destiny eran lo suficientemente insanos como para descifrar este reto. Bueno, también Bungie les dio un empujón extra, ya que anunciaron en sus cuentas oficiales que el primer equipo en resolver este huevo de pascua, en resolver este acertijo y abrir los misteriosos laboratorios, además de obtener las misteriosas recompensas, también desbloquearían la nueva fragua de la armería oscura. Por si no jugaste esa temporada, básicamente las fraguas, eran algo así como las misiones exclusivas de temporada con sus respectivas mecánicas únicas, que también permitían desbloquearte recompensas únicas para la armería oscura, por lo que en sí todo el mundo quería esa experiencia, también las armas, así que después de horas no se rindieron, y finalmente resolverían una de las últimas partes del huevo de pascua. Es que en sí, muy pocos de nosotros tenemos una idea de lo que es estar más de 80 horas resolviendo un complejo acertijo, en el que si se te escapa un mínimo detalle, como el de disparar un símbolo erróneamente, con un arma de vacío, cuando tenías que dispararle con un arma solar, se te reseteaba todo. Ahora es que literalmente los jugadores pasaron días ahí, pero si lograbas completar el acertijo, si es que tú estuviste ahí, guardián, seguramente tienes tu emblema exclusivo de la armería oscura, junto con tu espectro exótico de con temática de la armería oscura. ¿Cómo diría Vegetta? ¡Está guapísimo! Las cosas no terminarían aquí, sino que Bunge anunció que las puertas de la armería oscura se abrirían para absolutamente todos los jugadores, y esto créeme que fue sumamente controversial para la comunidad, porque por un lado habían guardianes que decían que si realmente querían ingresar a la armería oscura y obtener sus jugosas recompensas, también debían de resolver este acertijo que tanto les costó, literalmente días en resolver. Por otro lado, habían jugadores que se sentían agradecidos, y aunque quizá no estuvieron ahí, porque muchos no contaban con esas habilidades de gamer, por llamarlo de alguna manera, decían que estaría cool que las puertas de la armería se abrieran para todos. Esto realmente fue muy controversial, porque en sí Bungie le dio estos regalos, le dio en sí las armas incluyendo las cuentas, las cuales no tenían el pase anual, o el pase de temporada, te los dio gratis, pero en sí ese debate te lo dejo a ti en la caja de los comentarios. Es que en sí personalmente el hecho de que grandes personalidades como Glar, no sé si lo conoces, debes de saber que fue uno de los únicos dos equipos en el mundo, que pudieron derrotar a Riven de las mil bosses en el día uno, de la raíz del último deseo, no sé si en sí él también fue de los primeros en resolver este acertijo, por lo que este tipo de jugadores van mucho, pero mucho más allá que todos nosotros, este es el punto al que quería ir, ya que personalmente siento que este tipo de eventos, deberían de unirnos más como comunidad, en lugar de separarnos. También entiendo este lado, de lo verdaderamente difícil que fue resolver este acertijo, que bueno, si los jugadores pagaron la temporada, también pagaron por tener esta experiencia del tener este acertijo, incentivándote a aprender algo completamente nuevo, eso sí, se quedaron con las recompensas de tanto el espectro y del emblema, pero también entiendo el lado que dice que deberíamos de estar más unidos como guardianes, y ok, tú tienes tu espectro, y mostrar más apoyo en este tipo de eventos en lugar de separarnos. No lo sé, quizá los verdaderos exóticos aquí, son los amigos que hemos hecho a lo largo del camino. ¿Qué realmente quería hacer este video? Porque los antiguos e icónicos ornamentos, van a venir para tus armas por polvo luminoso, la moneda del juego, y aparte Bungie te va a estar dando polvo luminoso, literalmente gratis cada semana, antes de que llegue la forma final, junto con sets de armadura que antes eran de pago. Todo esto repito, completamente gratis con la manera del juego, y si entras semana a semana, así que no olvides dejar tu like y tu comentario, si quieres seguir recibiendo más secretos, huevos de pascua, misterios, y sobre todo el lore que estamos viviendo, y lo que nos ha llevado hasta aquí. Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en la forma final, guardián.